No me muero por suplicarte que no te vayas mi vida No me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y tú marchas mantiendo la esperanza De ser capaz algún día de no esconder las heridas Que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a despegar? No me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte No me muero por divertirte y que mereces cuando despierte acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en mi interior No me muero por desconocarte saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas y ver esas tormentas que nos quieran cada día De entrar en tus ojos vivirá cantar conmigo a la alba Besarnos hasta desgastar los juegos a Dios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas simila, crear, soñar, crear, soñar, dejar todo sufrir Aparcando el miedo a sufrir No me muero por explicarte lo que pasa por mi mente No me muero por divertirte Estoy diciendo capaz de sorprenderte, sentirte Esa que sea firme Si te utilizo por dirte ¿Y quiénhard me hacía lo que piense si esto lo haz cosmeyer? Y ahora volví a mirar el mundo matarte Vuelva de brillar la luz del sol Me muero por tu muerte, saber que es lo que piensas, abrir todas tus cuernas y defender esas tormentas que nos quieran para ti. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar conmigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Entrar en tus rostros cada día, que fea esa sonida, crear soñar, dejar todo suyo, atacando el mundo sin ti. Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas, abrir todas tus cuernas, y defender esas tormentas que nos quieran para ti. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar conmigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar conmigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Apecando en el espíritu